del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Levantaos, alzad la cabeza.